Hay raperos que me tienen en un pedestal Les invito a conocerme, me caería de él Hermano albergo más complejo que complejidad Transito el muro inquebrantable de esta cara Ve, si quieres ven, tengo hierba Paciencia, empatía Todo eso y pequeñas alusiones a mis grandes depresivas De vez en cuando un comentario fuera de medida Comparto lo que quieras, esta espatía me un favor Cuando tengas hijos muéstrales mi arte Cuando me nieguen recuerda que no eras diferente Dejo esto escrito para ello, solo debes guardarme De aquí a unos años cuando me hagan mártir por mi muerte Sería fácil acabar más que convencerse Que más te da, ya estás a un paso de precipitarte Y vives el descenso del abismo diariamente Testigo mudo, dime a qué le llamas en callarse El Dramaturgo El Dramaturgo El Dramaturgo El Dramaturgo Los Amantes del Círculo Los Amantes del Círculo Fuegos de Artificio Se Renueva el Vínculo Suspensión del Armisticio No te culpo No te culpo Preguntarte por qué tú no Y nosotros sí Y es un insulto No es cuestión de número Ni de talento Cuando te dan 100 es más fácil hacer 200 en un momento No me lleva de apuro Un hechizo, un conjuro Esa bruja me hizo un amarre con su culo 50 lucas en el suelo Cruzar los dedos Volar muy lejos Como te meten el pecho, bro Me levanté cruzao Con 30 miligras de lado a lado Loco yo no estoy rankeao Sigo pillando a fiao Porque al final siempre he pagao Se ha confiao Nunca te he fallao Yo, yo Esto es un anhelo Usted meúa